Vámonos a Guadalajara, a una de las ciudades más lindas de México, que les voy a decir. Ahí se encuentra nuestro analista internacional, él es Esteban Garaíz. El tema de hoy, interesante, la nueva comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC. ¿Qué tal? Muy buenos días, Esteban, ¿cómo estás esta mañana? Muy buenos días, Celina, y un saludo cariñoso a todos nuestros oyentes del área de la Bahía. Esta reunión recientemente celebrada, ¿verdad?, en la región latinoamericana, se ha creado una nueva comunidad de estados latinoamericanos, se pedía que se realizara sin ninguna interferencia de Washington, de Estados Unidos, pero, ¿qué tiene que ver esta nueva comunidad de estados latinoamericanos con la DEA? Bueno, ahí es donde está el tema central. Puede aparecer una noticia que ha pasado casi desapercibida, y sin embargo, esto puede desembocar en una especie de Unión Europea, pero para todos los países de América Latina y el Caribe. Esto ocurrió el 2 y el 3 de diciembre, o sea, hace escasos 10 días, 11 días. Estamos hablando de un fenómeno, sin duda, de gran importancia, y un fenómeno que puede parecer paralelo a la formación de la Organización de Estados Americanos, pero que en realidad tiene una diferencia esencial. La diferencia esencial es que la OEA es una organización panamericana. Eso significa que tiene sede en Washington, y se ha manejado durante los 100 años que tiene con la hegemonía de los Estados Unidos de América, y para decirlo con mucha franqueza, con la doctrina Monroe de que América para los americanos, pero más bien parece que es el continente americano para los norteamericanos. Y en cambio, esta organización latinoamericana y del Caribe, pues nace con el ideal de Simón Bolívar, que quería precisamente la unión de los países iberoamericanos y del Caribe, no en contra de nadie, pero sí claramente estableciendo una distinción o una diferencia entre lo que es el área latinoamericana y lo que es la América angloamericana. ¿Y por qué esta nueva comunidad de Estados Latinoamericanos, que le podemos llamar Unión Latinoamericana, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no quieren Estados Unidos y Canadá? Bueno, precisamente por eso. Quieren moverse con toda la autonomía que les da el hecho de que no esté la presencia hegemónica, ya no tanto del gobierno de los Estados Unidos de América, sino de la influencia, clara, todos lo sabemos en nuestros países, que han tenido los grandes consorcios originados, originarios, fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá. Y esa diferencia, pues, se marca ahora con claridad para formar una organización entre pares, entre iguales. ¿Se pudiera tomar como una especie de nuevo TLC, de nuevo tratado de libre comercio, entre esas regiones y la Unión Latinoamericana? Mira, hay una diferencia esencial y vale la pena hacerlo notar, entre lo que es un tratado de libre comercio y lo que son las uniones regionales, como la europea. Y el tema central que los distingue es el tránsito de personas. Y cuando digo de personas, estoy poniendo, por ejemplo, el caso del llamado NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde tenemos un intenso intercambio de inversiones, de mercancías, de tráfico, menos, menos, curiosamente, el movimiento de personas. En la Unión Europea, las personas de un país pueden trabajar con toda tranquilidad en cualquiera de los otros países no saben si, por ejemplo, un centroamericano o un suramericano o mexicano, cuando llega simplemente sin papeles a querer trabajar con Estados Unidos. En cuanto más estricto, ICE, las autoridades de inmigración y de aduanas están verificando los documentos de las personas que están realizando trabajos de servicios en diversión en los espinos, a fortalecer esa unión latinoamericana y que ofreciera las condiciones económicas adecuadas para frenar la migración, que está tremenda. Esteban, podemos platicarte del programa, pero tenemos más compromisos, encantados, un gusto tenerte como siempre y el beso y el abrazo a mi Guadalajara. Y un saludo a todos y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, entonces diremos feliz Navidad. Él es Esteban Araíz, nuestro garaíz, nuestro analista internacional.